En la cocina hay algunas prácticas que realizamos automáticamente y ni siquiera nos cuestionamos cuál es el sentido de ejecutarlas. Las llevamos a cabo solo porque alguna vez alguien nos enseñó que así tenía que ser. Lavar el arroz es una de ellas. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? En los eventos de la Universidad Tecnológica de Henan, lavar y remojar el arroz nos protege de consumir metales tóxicos. Se realizó un experimento en el que lavaron, remojaron y cocinaron dos tipos de arroz usando tres métodos diferentes de cocción, sartén, olla de presión y microondas. Los análisis mostraron que el lavado redujo significativamente las concentraciones de cadmio, arsénico y plomo, además de que los tres tipos de cocción redujeron la bioaccesibilidad de estos elementos. Estos hallazgos demuestran que lavar y remojar el arroz puede proteger al comensal de sobrepasar las concentraciones de estos metales que naturalmente existen en este y en otros alimentos y que en exceso pueden desencadenar riesgos para la salud de tipo cancerígenos y no cancerígenos en adultos, niñas y niños. Sin embargo, se requiere profundizar en este tipo de investigaciones con el fin de identificar las óptimas condiciones de lavado o remojo, así como las prácticas de cocinado para disminuir la concentración de metales sin afectar los nutrientes del arroz. También se recomienda en lo posible utilizar agua purificada para el lavado y cocinado de los alimentos, en especial en localidades con problemas de contaminación por metales en agua. Con información de Leticia García Rico, investigadora en ciencia de los alimentos del CIAD.